¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Paula? Ay, que si me meten no sé quién. Igual yo. No, ha sido un año. Ha sido un año, hombre. Ha sido un año, sí, lo que pasa es que, bueno, se ha hablado tanto de ella que se me ha hecho como diez. Pero por eso un poco también al despiste, porque la última vez, el día del perfume, el día de la madre, ¡uy, aún queda! No, 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 no. Dije que aún quedaba. Dije que todavía quedan cosas. Y todavía quedan. Pero bueno, ya estoy ahí. Ya tenía ganas ya de mudarme y ya estoy ahí. ¿Con cajas por los pasillos? Sí, sí, como Dios manda. Y sin mesa para poner la tele. Pues más o menos como siempre, intento pasar tiempo con Daniela, intento pasar tiempo con mi familia en Asturias, aprovechar estar allí. Normalmente siempre voy dos días, vuelvo, tres días, vuelvo, y cuando en verano puedo estar allí y de repente quince días me encanta poder estar en mi tierra otra vez, así de seguido. Y luego siempre hago escapadas al sur, a Málaga, a Cádiz, siempre voy a Cádiz, siempre dos días en verano. Vamos, básicamente lo de siempre. Bueno, Paula, ¿y qué tal la nueva casa? Bien, muy bien. ¿Cuándo mudasteis el lunes? El lunes, sí. Desde el lunes estamos allí. ¿Y ya descansando la mudanza será...? No, no, descansando no, en plena mudanza. Esto es tremendo. Me parece que voy a estar bastante tiempo de mudanza. La última vez que nos vimos me dijiste que nos habíamos adelantado, ¿no?, que la habíamos inaugurado antes. ¿Hay ya fiesta de inauguración y una fecha concreta para abrir la sociedad, Paula? No, no, no. Tanto como fiesta no, todavía le queda la casa. O sea, le queda, estoy viviendo en ella, pero todavía le queda. Le quedan los típicos retoques de una casa nueva y organizarme y hacerme a ella. Tengo muy buenos recuerdos aquí. Me encanta esta isla, me encanta, tengo un montón de amigos y me gusta mucho Daniel. Ayer me decía, mamá, ¿os hay hijas? Ella ha vivido mucho aquí también y tiene también buenos recuerdos de la isla. Sí, ahí ya.